El águila arpía es considerada el ave rapaz más fuerte del mundo. La región amazónica colombiana es uno de los lugares en que habita esta importante especie. Un grupo de profesionales respaldado por la Asociación Ornitológica de Caquetá se dio la tarea de organizar salidas de reconocimiento y monitoreo del águila arpía en zonas como Cartagena del Chairá. Para ellos, encontrar nidos de esta ave es todo un logro, ya que está categorizada como casi amenazada debido a la pérdida de su hábitat natural y el tráfico de especies. Lo que nos está indicando es que hay un riesgo de extinción muy alto de la especie y una disminución poblacional a pasos muy rápidos. Es decir, la especie, al no tener una información valiosa para Colombia en cuanto a ecología de la especie, pues nos estamos arriesgando en que en un futuro no tengamos nada. El avistamiento se dio en la vereda Los Lobitos, en donde los pobladores abrieron sus puertas para ayudar con la causa en el cuidado del hábitat de tan majestuosa ave. Porque es que también no hay que llegarle al campesino a decirle, mire, tienen que cuidar, no tumbar el bosque, pero bueno, nosotros de qué vivimos, ¿sí? Tenemos que dar también alternativas de que la gente conserve también, pero también que viva de lo que tienen allá, que es el bosque. En esta zona, una de las pocas del país en donde habita el águila arpía, se adelantan visitas dirigidas por biólogos y amantes de las aves. El objetivo es enseñar a la comunidad el respeto por estas aves que se han ido extinguiendo por la acción del hombre en la naturaleza. Sea que es muy bonita o porque está en una categoría de amenaza como lo es el águila arpía, que es muy llamativa al ojo del aviturista. Y acá en el departamento la podemos ver en libertad y de una forma muy fácil. Primero empezar a sensibilizarlos de por qué es especie en nuestro departamento y cuáles son los beneficios que nos da esta gran especie. Los interesados en hacer parte de esta campaña pueden encontrar más información en la fanpage Proyecto Soy Arpía Caquetá. A través de la campaña numeral Soy Arpía Caquetá, se busca trabajar por la conservación del águila arpía y el bosque tropical amazónico junto a la comunidad local y el apoyo de organizaciones. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Kumako.